Muy buenas gente y bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de captan suelta Dream Team, soy ball75 y os voy a traer el vídeo clásico de todos los miércoles con las noticias en el discord oficial ya sabéis que os pondré unos pantalazos que no son los reales, pero sí que os pone lo que tiene cada jugador más allá de que no sabemos los stats globales, pero sí que tenéis las latentes, técnicas, etc. Lo primero que tenemos es que va a haber una actualización en la 7.0.2 el 24 de marzo en el que van a solucionar ciertos fallos, aprovechando que se viene el nuevo banner que ahora veremos cuál va a ser Vamos a tener el banner que ahora lo veremos, el banner con tres jugadores del Real Madrid Vamos a tener la campaña Ramadán, en esta campaña antes nos daban Dream Balls, ahora ya no nos dan nada también desde el 24 de marzo al 21 de abril, siempre han sido, ya sabéis, los dos jugadores árabes Wairan y Bulkan, ya hace falta dos jugadores nuevos de este tipo, no sé por qué no lo sacan, pero bueno Vamos a tener también una copa en marzo, la que vamos a poder conseguir, imagino que será la delicada volea vaselina para el señor Natureza, y supongo que los jugadores que estarán aumentados serán los jugadores de clubes españoles me imagino del 24 de marzo al 31 de marzo, y deteniéndonos en la parte de la ruleta que se va a venir el viernes, va a durar desde el 24 al 7, se oscuraría que es una semana, no, un poquito más de una semana Vamos a tener un banner con un nuevo Madrid, Beckham y Natureza, que viene con una nueva entrada, ahora lo veremos Vamos a tener también la media canjeable, es decir, el banner de pago 8 steps, bueno son 10 en total para conseguir la medalla lo que pasa que en el octavo te dan uno de los aumentados, vale Vamos a tener también un banner, clubes españoles, ruedas selección, en la que vemos que está el Roberto Carulus y el Rams del Madrid dice gran compatibilidad con los nuevos jugadores Index Dream, jugadores de clubes españoles con parámetros mejorados o sea que imagino que les harán reajuste, bueno sí, perdón, le iban a hacer reajuste a estos dos, ya lo dijeron así que el 24 imagino que también estará el reajuste para los otros, creo que estaba el Pulis se manda Halloween, vale así que bueno, en la cuarta te dan uno de estos dos, no sé si habrá más en el banner así que bueno, si os interesa, si los han dejado bien, que los analizaremos, pues igual si merece la pena lanzar por ellos en relación al banner, ya sabéis que os pongo siempre un pantallazo, para que veáis como es cada jugador así que voy a buscar las imágenes, las tengo por aquí y vamos a comenzar con Madrid, 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 es Madrid doble posición, MCA, MCD Real Madrid o Madrid blanco, Next Dream, con 5 más jugadores verdes de clubes, 25% a todos, es verde Maestro en duelos, cuando ganas el duelo, 20% a los parámetros, lleva un pase, no sé si era el que ya tenía el de 4'55 de momentum, la interacción, que es así, la que ya tenía el Madrid rojo 4'70, el nimble sliding de 4'50 y el regate A de 3'20 el jugador híbrido, como este parámetro que hemos tenido, que actualmente sigue estando en el banner del bar de la colaboración con el FC Barcelona, con dos o más jugadores verdes, 4% a todos cumpliendo esa condición, 3'5 de debuff al rival cuando un compañero de clubes españoles recibe un pase de Madrid, se suma un 5% a los parámetros 60% de activar autointeracción, bueno, no está mal, podría haber sido un poquito más porque claro, si tenemos en cuenta que hay muchos jugadores que reducen el porcentaje de autointer me puedes quedar un poco medio manco, pero bueno y luego tiene tenacidad, que puede usar, ya sabéis técnicas con uno de estamina, vale, pues ese sería Madrid, no son malas las latentes tampoco son rotísimas, pero bueno, autointer, tenacidad, ese hotline para cualquier jugador de clubes, bueno, ahí queda, habrá que ver luego los parámetros globales vamos a ver a Beckham, el Beckham City es azul, con cinco o más jugadores de clubes, 25% a todos este quizás puede ser el más interesante se refuerzan las técnicas especiales un 13%, es como Roberto creo que Roberto también era un 13%, el Roberto el Dreamfest, vale es MCA, lleva una barrilla de 4'80, la Inter de 4'50, el pase de 4'70 y el remate en A de 360 con dos o más cuadros de agilidad, da 5% de bonding lleva inspiración más 5% a los parámetros de jugadores de clubes cuando seleccionan el próximo, la aproximación cuando tú hayas ganado un duelo, esto es parece a lo que tiene sano J League, uno tiene otros jugadores cuando ganas un duelo y le haces un pase a un jugador que sea de clubes, pues se va a sumar, de clubes españoles se va a sumar un 5% a los parámetros, vale Next Command, sí, es eso, no es al momentum, bueno, para parámetros da un 1% a jugadores de clubes españoles, o sea, jugadores del Real Madrid y del Barça y también de la Coruña, que había perdido un Radunga de Incolección pues se suma un 1%, tiene regulación de bloqueo de dos técnicas con eso pues vas tranquilo y además dice que Madrid Blanco Team Make it más 5 bueno, a todos los jugadores de Real Madrid esta es curiosa, no está mal, es una asignación de archienemigo de energía les da un 5% de archienemigo de energía es decir, si tienes a Rams, si tienes a Roberto Carolus si tienes a Natureza, si tienes a otros jugadores de Madrid si tienes a jugadores del Real Madrid si tienes a este becan, todos estos jugadores del Real Madrid en duelo van a hacer que el enemigo, o sea, el rival consuma un 5% más de estamina no es una burrada, pero mira, es de gratis así que no tiene mala pinta el becan, sobre todo por el refuerzo del más 13 creo que quizás pueda ser el mejor del banner y luego terminaríamos con el tercer aumentado doble posición MCA delantero azul, con 5 más jugadores azules de clubes 25% a todos, esta Natureza se mete un 20% a jugadores contra jugadores Rising Shanks esto lo están sacando mucho vale, porque él mete Rising Shanks prácticamente ya una nueva entrada, es mejor que la defensa maravilla de 4.65 de momento la interrección luminosa de 4.55 y el remate aéreo con efecto de 4.55 vamos, un remate aéreo no sea nada con dos o más jugadores de agilidad 5% a todos los jugadores 80% de autointer, eso no está nada mal lleva ángulo agudo es decir, que tus remates pierden poca potencia cuando se ejecutan desde ángulo estrecho tiene además un recovery del 60% unido al autointer, no está nada mal y tiene un 9% de bloqueo de técnicas creo que quizás el mejor es el Beckham por el momentum constante por ese 13% luego, pues bueno entre el Madrid y el Natureza pues yo diría que hay ahí hay que ver también el tema de los parámetros globales porque hombre, si no tiene mucho parámetro y depende de su más 20% bueno, su base por ejemplo no es que tenga un parámetro bajo pero viví mucho de ese más 20% yo creo que también era contra jugadores Rising Sun o era contra, no, Japo no recuerdo el que tenemos ahora, el Barça así que es lo que hay que tener en cuenta eso sería todo gente, creo que no nos dejamos nada más se viene toda la actualización el día 24 de marzo tendréis el análisis en el canal como es de costumbre mañana, si todo va bien vamos a hacer un directito hoy tenía planeado hacerlo pero estoy bastante fastidado con la espalda así que grabo lo justo para este vídeo y poco más que dejéis un buen like que os suscribáis que muchísimas gracias de corazón por todos vuestros comentarios ya sabéis que los comentarios que son despectivos ya automáticamente son personas que son baneadas del canal lo digo porque ayer en mi partido de PvP sí, ya sé que soy muy manco recibo un comentario que vamos hay que ser un poco merluzo para hacerlo así que la persona si lo está viendo ya sabe que está baneado del canal así que nada seguramente sea una persona que no pasa ni de plata y me quiere dar a mí consejos a la hora de cuando he jugado en Superestrella varias veces así que nada lo he hecho chicos si os quiere dejad un like suscríbanse y nos vemos con más contenido de Capitán Suárez de Dream Team chau chau no se olviden de suscribirse no se olviden de suscribirse no se olviden de suscribirse no se olviden de suscribirse